Llega Toledo, 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 ataca el arquero, ataca Mongeor, que es el... La atajada heroica de Mongeor, Chicago vuelve a la B Nacional después de 5 años, Chacarita se fue a la B Metropolitana y Pacini lo había gritado pensando que había ingresado. La vida y la muerte deportiva, en una sola situación acabamos de vivir en San Martín.